Está riquísima el agua, de verdad, está súper fresca. Lo que sí sentí que hay en la superficie. Hola ribereños, ¿cómo están? Miren a quién tenemos aquí. Hola. Hoy sí descansó, así que vamos a aprovechar el tiempo para ir a la playita. Y disfrutar un rato de este solazo que está haciendo. ¿Qué hora es, corazón? Dos de la tarde, mucho calor. Por eso nos trajimos nuestro sombrilla para que nos protejamos un poquito del sol. Y pues vamos a ir a la playa que está en Playa Car, que se entra aquí por... Paso del Carmen. Señor Frogs. Ándale. Pasando a Paso del Carmen, llegamos a Señor Frogs y nos desviamos. Ahí es donde está el maíz fiscal. Sí. Entonces vamos a ver cómo están las condiciones de la playa. Y pues... Nada, miren, estamos en Paseo del Carmen. Está muy tranquilo. Sí, no hay que estar tranquilo. Mucho más de lo normal. Justo donde está la terminal marítima para Cozumel y vamos a doblar hacia la derecha. Pasando para el Señor Frogs. Para el Señor Frogs. ¿Te enseñó el Frogs? Vamos a nadar un ratito. Y ven ya así. Aunque ustedes no lo crean, este traje de baño. Este traje de baño, Mari. Este... No me da calor. O sea, está fresco. Está... Está rico. Y me va a proteger del sol. Contra las pecas. Porque luego me salen fácilmente. Aquí está. El acceso a la playa. Vamos a bajar. Miren, amigos vivereños. ¿Qué tal la playa? Está bien bonito. Los colores. Apenas leí... Noticias del Facebook realmente. O sea, no tan oficiales. Por eso hay que estar siempre pendientes. Están pendientes de lo que va a suceder con el sargazo. Nos gusta ver las playas así. Ya se ve. Súper bonito. La gente disfrutando. Aunque he visto también que en algunas partes de Playa del Carmen se hay sargazo. Más para... Desmuelle hacia Mamitas. Nosotros no hemos ido. No podemos... Corroborar... O sea, confirmar más bien esa información. Ya que aquí se ve... Muy limpio. Aquí hay un poco de sargazo. Pero es lo mínimo. Miren los colores. Azules. Turquesas. El azul turquesa. El azul turquesa. Y de la gente disfrutando su domingo familiar. Está fresquecita. Está rica. Creo que no nos vamos a alejar tantísimo. No, no tanto. Nos vemos por acá, ¿no? Sí. Por aquí nos vamos a instalar, Ribreñas. El espacio de la arena se hizo más pequeño. A este nosotros le llamamos erosión. Entonces, se ve la erosión en este momento. Pero sí se puede tener espacio para descansar aquí en la arena. Es muy triste. Es muy triste para nosotros de esto. Pero, pues hay épocas en las que el mar se viene más hacia acá. Hay épocas en las que está más hacia atrás. O sea, depende mucho las cuestiones climáticas. Pero, pues esperemos también que se conserven las playas de Playa del Carmen. Aunque ya les hemos mencionado que nosotros sentimos que construyeron muy a la orilla los hoteles y los restaurantes, no hubo una planeación con visión al futuro. Pero, pues hay que cuidar a nuestro lindo Playa del Carmen. ¿Qué es lo que más disfrutas de vivir de playa? En playa, más bien. El clima. La playa. Sí, es bonito. Ah, miren, aquí dice que este es exclusivo para el Palace Elix. Así que este hotel se llama Palace Elix y está en una buena ubicación. Ya que aquí ya está Paseo del Carmen y luego está el Parque Fundadores. El lugar para tomar los perros para ir a Cozumel. La verdad no tengo idea de cuánto cuesta, no he visto las habitaciones ni nada. Pero por la ubicación, les quedaría bien. Y Pepe ya casi acaba de poner nuestro aposento para descansar. ¿Puedes contar a los ribereños por qué no ha salido en algunos videos últimamente? Porque he estado trabajando mucho, tengo muchas horas trabajando y ya termino cansado y a veces trabajo los fines de semana y ya por eso es que no puedo dormir a grabar. Pero aquí sigues con los ribereños. Sí. Con muchas ganas de seguir grabando videos. Pero aquí lo tenemos, íbamos a disfrutarlo el día de hoy. Aprovechenme que me voy. Estoy súper tranquilo. ¿Sabes que nos hace falta una bocina? Sí, hace falta una bocina para la música. Solo se escucha el agua. También se disfruta, ¿saben? O sea, hay gente y también a mí me gusta mucho recostarme, leer un rato y escuchar las olas del mar. Yo pienso que hay mucha gente que disfruta de esa sensación. Yo también lo disfruto mucho. Nada. ¿Te vas a meter? No sé, a lo mejor un rato. ¿Tú? Yo sí. Me metí a nadar un rato. Me cansé. Estuve dando un par de vueltas. Y... Me cansé bastante. Este... Lo disfruté mucho. Porque está riquísima el agua. De verdad. Está súper fresca. Lo que sí, sentí que hay en la superficie. O sea, como que la arena no está pareja. Hay como que lados más altos y lados más bajitos. Entonces nada más, aquí hay que tener un poquito de cuidado para las personas que no sepan nada muy bien. Pues sí, con precaución caminando hacia adentro del mar. Está fría, muy fresca. ¿Verdad? Está rica. Y está lleno la lluvia ribereños de este lado. Así que ya nos vamos a tener que despedir de ustedes. Disfrutamos mucho nuestro tiempo en la playita. Fue aproximadamente... Hola. Fue aproximadamente una hora. Y pues ya. Es hora de ir a comer y a descansar en la casa.